Amanezco de nuevo entre la polvareda y la sequía Suave siento la arena entre mis párpados y mis retinas Y estos labios quebrados que te besan cuando necesitan Una señal de vida ante esta nube muerta que aterriza Quiero posar mis pies sobre la ceniza De todo aquello que no sea un volcán Quiero posar mis pies sobre la ceniza De todo aquello que no Transpiro los incesos caminando sobre arena fina Y dilapido las reglas que un invierno largo me anticipa Y estos labios quebrados cuando sangran un poco se oxidan Cuando tiro mi cuerpo al lago recordó lo que es la vida Quiero posar mis pies sobre la ceniza De todo aquello que no sea un volcán Quiero posar mis pies sobre la ceniza De todo aquello que no sea un volcán Amanezco de nuevo entre la polvareda y la sequía Amanezco de nuevo entre la polvareda y la sequía Amanezco de nuevo entre la polvareda y la sequía Amanezco de nuevo entre la polvareda y la sequía Amanezco de nuevo entre la polvareda y la sequía Amanezco de nuevo entre la polvo arena y la sequía Amanezco de nuevo entre la polvo arena y la sequía Amanezco de nuevo entre la polvo arena y la sequía Amanezco, amanezco Amanezco de nuevo entre la polvo arena y la sequía Amanezco, amanezco Amanezco, amanezco